Ya estamos listos para sumergirnos en el sabor único de la conspiración. Dimas sirve nuestro plato fuerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Queridos comensales. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir con nuestra encuesta del día para saber también qué es lo que están opinando todos y cada uno de ustedes el día de hoy en esta mesa número uno. Vámonos Dimas. Vámonos Dimas. Chef lo que diga. Pásale de una vez. Porque su opinión es importante. La encuesta del día con el chef lo que el diga. Guay. Guay de encuesta. Ven a todaera. Dada. Guay de encuesta. Guay de lamentación. udo para saber un abrazo del día para hablar. Qué fara. Sí. Guay. Quiero llevar. Palo Y. Don. Constitule. ках. Hor guay de encuesta del día de hoy. Te gustan. No 1930 años. Mm. soft9. Sí. Este es el momento en la encuesta del día de hoy en elajomelajo.com.mx, donde todos ustedes pueden participar. Se trata de ocultar la vida en Marte. El 60, 60% de nuestros comerciales nos dice hay una mayor conspiración, mientras que el 40, el 40% restante nos dice sí. Sí se trata de ocultar la vida en Marte. 40, 60, mi estimadísimo chef. Interesantísimo, interesantísimo. Pues bueno, lo esperamos aquí ya con el cierre de la encuesta del día de hoy, el próximo miércoles místico. Por favor, mi estimadísimo chef, lo que diga. Y excelente inicio de semana y lo esperamos el miércoles. Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales. No dejen de participar en nuestra encuesta del día en elajomelajo.com.mx y no dejen de votar. Cerramos la encuesta. Próximo miércoles pueden seguir participando. Muchísimas gracias, mi estimadísimo, mi estimadísimo chef, lo que diga. Y bueno, ahí está. Ahí está la encuesta disponible para que sigan votando. 40% nos dice sí, se está encubriendo la vida en Marte, la información de vida en Marte. Mientras que el 60% nos dice hay una mayor conspiración detrás, detrás de esta. Bueno, vamos a descubrirlo todos juntos. Ahora, junto con nuestro estimadísimo Agónimos, que además Héctor nos dice no hay vida en Marte. Ya se mudaron a la Tierra. Eso es todo, mi estimadísimo Héctor. Vámonos, Agónimos, mesa número uno del Ajo. Gracias. 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 Encontrar carbón en un sitio no implica que tenga nada que ver con la vida o con el hallazgo de un entorno habitable. Declaraciones completamente encontradas se daban el día de hoy en San Francisco tras el hallazgo del del Curiosity en el planeta rojo. Incluso declaraciones como del científico planetario Paul Mahaffey del Centro de Vuelo Espacial dice no es inesperado encontrar en una pila de arena elementos orgánicos sin embargo no estuvieron realmente expuestos de manera natural porque nuestro rover estaba contaminado. Las declaraciones de Grotzinger teniendo que justificar sus hechos diciendo tendremos mucho trabajo que hacer para clasificar y caracterizar qué es lo que hemos encontrado, cuáles son estos ingredientes, pero un sujeto obsesionado con encontrar agua en Marte que cambiaría la historia ha cambiado sus versiones y ha sido retirado de sus responsabilidades. Una gran conspiración que se encuentra a la mano. No, bueno, 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 mi estimadísimo Ajónimos, por supuesto, por supuesto vamos encontrando toda esta parte, bienvenido aquí a la mesa número uno, mi estimadísimo Ajónimos, al igual que quiero darle la bienvenida a nuestra queridísima Shkenda que ya está aquí con nosotros también acompañándonos. Y bueno, mi estimado Ajónimos, encontramos toda esta serie de datos, versiones, versiones pues realmente encontradas. Primero nos dice que nos va a cambiar los libros de historia y automáticamente el día de hoy declara en este supuesto ya retiro de sus actividades para la Agencia Nacional Espacial de Estados Unidos, donde dice, no, hay que estudiar muchísimo lo que tenemos, hay que estudiar todos los datos, no hay nada concluyente al respecto de estas muestras que han sido obtenidas del planeta rojo, que han sido obtenidas de Marte y también conocer esa historia de este científico que durante varios años estuvo obsesionado con esa necesidad de encontrar agua en Marte, lo cual significaría una gran posibilidad de poder comprobar la vida en este planeta. También, también ya se había dado a conocer en agosto de este mismo año 2012 que Marte pues estaba lleno de agua, congelada, hasta ese momento se encontraba la información o esta divulgación al instante, pero no había, no había, este, más detalles, ¿no? Asimismo, había o no había vida en Marte, bueno pues desde, desde, desde el 1976 ya mencionados, mi estimadísimo Agónimos, había un personaje también obsesionado con esta historia de Marte, un personaje que también creía, creía haber encontrado, este, una manera de, de hallar, de hallar, este, vida en Marte, o de que fuera Marte uno de los lugares, este, propicios para el desarrollo de vida humana, pero, a ver, ¿de qué estamos hablando, mi estimadísimo Agónimos? ¿Qué es, qué es realmente lo que se está, se está proyectando en este caso? Señor Gadiño, Comensales del Ajo, estamos haciendo este viaje hacia el pasado porque este personaje volvería, volvería a la luz, el doctor Lowell que propiciaría una nueva manera de encontrar vida en Marte, él sugeriría que utilizando, llevando materia orgánica, una semilla, y colocándola en el suelo de Marte, y viendo cuál era su reacción, podría decirse si había o no habría vida en este planeta. El experimento fue llevado a cabo, y el resultado, llevando este vegetal al lugar, se generó la fotosíntesis, y por lo tanto, se generó oxígeno, lo cual acreditaba que la vida en Marte era factible, pero inmediatamente la NASA lo retiró de sus actividades, al igual que a este personaje moderno, y ¿qué sucedería inmediatamente? Lo que pasaría es que él se retiraría y su resultado sería puesto en duda, dado a la interpretación de los resultados. Hoy en día estamos viendo algo similar, después de que SAM, el Sample Analysis at Mars, este instrumento, este taladro e instrumento para el análisis de microorganismos en el suelo marciano, estaría dando señales de bacterias suficientemente, u organismos suficientemente desarrollados para ser propicia la vista, la vida en el planeta Marte. Asimismo, ya sabiendo desde agosto pasado, como usted mencionaba, Marte alojaría, bajo su superficie, gran cantidad de agua, la cual sería maravillosa. Entonces, de esta manera, encontramos claramente, mi estimadísimo Agónimos, que estamos haciendo este viaje a inicios de los ochentas, donde ya había una forma de corroborar que sí era propicia a la vida en Marte, generación de oxígeno, incluso una planta que se genera, se hace la fotosíntesis, por supuesto, la vida como nosotros la conocemos, y la nace en aquel entonces, inicios de los ochentas, retira a este investigador, anula su investigación, la desacredita, diciendo que la interpretación de los resultados pues no es la correcta, muchísimas gracias, se retiran, y después continuamos, llegamos al 2012, llega Marte, llega Curiosity, investiga y a través de este analizador de pruebas, el SAM, se da cuenta que, pues sí, manda señales al planeta Tierra diciendo, sí, sí hay gran posibilidad de que algo, de que se pueda generar la vida, o de que hay vida, al menos bacteriana, en el planeta rojo, y la vuelven a desacreditar, vuelven a decir, no, no es cierto, no es factible, también la interpretación de los datos es incorrecta, o la contaminación que obtuvo el propio Curiosity, y en este talado, en este SAM y en este analizador de moléculas, es completamente, completamente falso, así que, pues, entramos otra vez en el dilema de, ¿qué es lo que se nos quiere ocultar?, ¿no?, ¿cuál es la conspiración que está detrás, mi estimadísimo Agónimos?, que es lo que no nos quieren mostrar realmente, pues, la NASA, o los grandes gobiernos, o que no nos quieren dejar en claro de qué pasa en Marte, porque mucha expectativa se generó, por supuesto, o sea, imagínense el cambio que sería, si hay vida, o hubo vida en Marte, como nosotros la conocemos, hubo vida allá en Marte, como nosotros la conocemos, por acá Esquena nos dice, ¿cómo están?, pues, aquí, gustosos de tenerte en la mesa número uno, y también expectantes con esta conspiración, Agónimos, por favor. Señor Gadiño Comensales del Ajo, es cierto, ¿cuál es el gran misterio que está detrás?, ¿qué es lo que nos quieren ocultar?, ¿lo que concluyen los grupos de la conspiración?, con respecto a las declaraciones que se daban, el día de hoy, en San Francisco, y que daba a este personaje que cambiaría los libros de historia, realmente cambió los libros y las expectativas que teníamos en la historia, volvió a afianzar estas teorías de conspiración con respecto a, no, no se puede decir, que hay vida en Marte, o que es propicia, porque, ¿cuál sería el resultado de la humanidad?, ¿cuál sería, realmente, esta reacción en cadena?, ¿cuál sería?, la reacción del mundo entero, ante la noticia, si hay vida en Marte, si es propicia, la existencia del ser humano en el planeta rojo, o en algún momento, la vida se encontró ahí, una gran cortina de humo, una, una mentira, que nos han ido, y nos quieren, inyectar, de manera profunda, este descubrimiento, se está, se está encubriendo, la NASA, no desea aceptar, las teorías de Grotzinger, o los resultados que obtuvo, los cuales, podrían detectar, carbono, metano, restos de hidrógeno, y oxígeno, si esto fuera cierto, todo lo que conocemos del universo, todo lo que conocemos, de nuestro planeta, y de los demás planetas, cambiaría brutalmente, pero no hay nada más, 3 de diciembre, y seguimos igual, sin una respuesta concreta, o al menos, con una respuesta, que no es convincente, a nuestro pensamiento, ¿ustedes qué opinan? Nos están ocultando, la verdad de la vida, y se están llevando, a los verdaderos científicos, fuera, de nuestro alcance, comensales del ajo, yo soy Ejonimus, somos el ajo, y somos, conspiración, hasta pronto. Pues un error, en los instrumentos, es lo que, aprueba la NASA, es lo que, da de manera concreta, declaraciones, pues en realidad, lo único que hacen es, seguir, seguir subrayando, pues, que no se nos da, la información completa, que si se filtra, ciertos datos, si se filtran, ciertas características, es muy peligroso, que no hay un control, como desearía, tener la NASA, en su personal, y que, que, automáticamente, llega, llega ya la represión, llega inmediatamente, teorías, que nada, nada que ver, con una realidad, que es lo que pasa, queridos comensales, que es lo que, realmente, está sucediendo, allá afuera, y por qué, porque esa necesidad, de seguirnos, ocultando, la verdad, con respecto, a, si hay, o hubo, vida en Marte, vendrá una invasión, ven contra, de nuestros principios, o relacionar, vida en Marte, con fin del mundo, sería todavía, generador, de mayor psicosis, bajo qué, bajo qué criterio, lo están haciendo, ya por acá, nos dice, María Luisa, si no estamos preparados, en este mundo, para aceptar, nuestras propias políticas, como un descubrimiento, científico, que cambiaría la historia, lo podríamos aceptar, los gobiernos, y la NASA, en específico, cree que ocultándolo, nos mantiene, bajo su control, y pues sí, al parecer, mi queridísima María Luisa, pues va más allá, va más allá, del control, nuestro estimadísimo Héctor, nos dice, bueno, el inconsciente colectivo, sabe que si hay viabilidad, de vida en el universo, lo dice la encuesta de la gente, no miente, o mejor dicho, no mentimos, exacto, mi estimadísimo Héctor, exacto, pero bueno, queridos comensales, ahí queda, ahí queda, este, el resultado, próximo miércoles, también, pondremos un poco más, en esta mesa, sobre, sí, la ciencia, avanza poco a poco, pero, qué resultado, es el verdadero, y, lograremos, lograremos, romper, ese gran misterio, y la verdad, saldrá a la luz, Wikileaks, u otro, de estos, este, mecanismos, como es Tyler, que es el nuevo mecanismo, que dará, siguiente paso a Wikileaks, generado por Anonymous, nos dará, la verdadera respuesta, un comunicado, filtrado a la NASA, con la verdadera respuesta, al respecto, pues esperemos, esperemos, próximo miércoles, tener la respuesta, en esta mesa número uno, mientras tanto, vámonos a corte musical, mi estimadísimo Dimas, que vamos a degustar, el día de hoy, señor Cabinio, comensales del ajo, el día de hoy, degustaremos, para este corte musical, antes de nuestros postres, degustaremos, este par de melodías, de nuestro barman invitado, con Artur Rosso, una sugerencia, de Julie Seck, con este par de melodías, Home Away From Home, continuando con, Just a Pleap, bueno, pues continuemos, y regresamos, queridos comensales, que esto es el ajo, y estamos en todos los moles, volvemos con nuestros postres, queridos comensales, no se separan, para limpiar nuestro paladar, degustemos, las siguientes melodías, cortesía de nuestro barman invitado, regresamos, Chau!